Y los ahora diputados electos de Morena y de Movimiento Ciudadano ya estaban fuera, regresaron con esta decisión, los en que encabezaban ambas listas de estos partidos políticos, pues dicen que ellos tienen un gran compromiso con la paridad y la igualdad de oportunidades para las mujeres, pero que se haga en otro lado y no en sus listas plurinominales. El acuerdo paritario del IE, que quedó frustrado, disponía cambios a las listas de candidatos a diputados plurinominales para ubicar a una mujer en el primer sitio. Las mujeres estaban en los segundos sitios en el caso de estos dos partidos políticos, se brincaron al primero. En el caso de Morena era David Alejandro Landeros y en el caso de Movimiento Ciudadano era Eduardo Ramírez Granja. El primero de ellos, David Landeros, expresó lo siguiente el día de ayer. Quiero decirle a la opinión pública que en el Congreso, una vez que estemos dentro, ahí colaborando para el bienestar de todos los ciudadanos guanajuartenses, más que nada vamos a luchar por que se decrete como ley la paridad de género, porque también las mujeres tienen derecho a participar. Vamos a luchar por que no haya inconformidades dentro de los congresos que asignan la voluntad de los votos. Vamos a tratar de que todo esto se constituya como una ley la paridad de género, para que las mujeres participen dentro de los derechos constitucionales, para que se evite este tipo de problemas, de detalles que no deben de pasar. Y Eduardo Ramírez Granja, del Movimiento Ciudadano, también habló sobre el tema. Por supuesto que nosotros lo que hicimos fue una impugnación con el objeto de que hubiera certeza y legalidad en lo que estipula nuestro código electoral en Guanajuato, nuestra constitución, la cual se estaba violando. No tenemos nada en contra de la participación de la mujer, al contrario, creo que cada vez deben ir teniendo mayores espacios, es muy importante. Pero mientras en la constitución no esté especificado, la forma en que debe ser un órgano administrativo no puede modificarlo. Entonces esa fue nuestra impugnación. El espíritu del constituyente no fue que hubiera igualdad en este momento en la conformación del Congreso, sino que hubiera igualdad en la conformación de las listas. No fue el único tema que provocó roces entre los consejeros electorales y el Tribunal Estatal Electoral.